Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Iliaster Squad Media, ya estamos de vuelta por acá con un nuevo vídeo del valor del cartón, donde te comento que cartones se estuvieron volviendo tendencia durante los últimos días, que cartas se encarecieron y que es lo que la gente está buscando actualmente de cara a lo que es el formato actual y bueno, el recorrido que está teniendo la expansión de Legacy of Destruction sigue afectando lo que es el mercado actualmente. Hoy día te voy a compartir algunas cartas que están teniendo precios bastante interesantes durante esta última semana. Espero realmente que el vídeo te guste y si este contenido es de otro lado, por favor, te encargo que te suscribas y me dejes tu like. Me apoyas muchísimo para seguir trayéndote contenido de forma consistente y mucho más seguido de este tipo a este canal. Agárrate un cafecito, un tecito o tu bebida de preferencia que vamos a comenzar. Y bueno gente, comenzamos con una carta del Arquetipo de los Ilusión, una carta nueva que nos vino en la expansión de Legacy of Destruction y tenemos que hablar de Nightmare Apprentice. Esta carta la podemos convocar de forma especial de nuestra mano descartando una carta y solamente la podemos convocar de forma especial una vez por turno de esta manera. Esta carta comparte el efecto de otros monstruos de ilusión que es el siguiente. Si esta carta es batalla con un monstruo, ninguno de los dos puede ser destruido por batalla. Si esta carta es convocada de modo normal o especial, tú puedes añadir un monstruo ilusión del deck a tu mano. Y bien, esta carta la gente la está buscando para combinarla con lo que es el Arquetipo de las Quimeras, que actualmente pinta para ser una opción de Rogue bastante buena y bastante viable. El deck ya de por sí es bastante consistente con las cartas que nos vinieron en la expansión de Dullis Nexus. Y bueno, ahora con esta carta tienen un poco más de velocidad y un poco más de consistencia, ya que esta carta funciona como un buscador bastante bueno para lo que es este deck actualmente. Si bien esta carta ha bajado de precio desde el día del lanzamiento de la expansión, es una carta que ha retenido un precio bastante alto, siendo de las secretas más buscadas de este set. Actualmente esta carta cuenta con un precio de mercado de $40 dólares, mientras que tiene un precio medio listado de $44 dólares con $0.95 centavos actualmente. Pasamos ahora con una carta para los mementos y tenemos que hablar de Memento Dlandar Blade. Una carta bastante importante en lo que es el Arquetipo de los Mementos y bueno, específicamente la versión Collector Rare se ha estado disparando en precio durante las últimas semanas teniendo un aumento del 61.51% ya que mucha gente está optando por comprar esta versión de esta carta de cara a lo que es armar este deck en este formato, que como todos sabemos estuvieron recibiendo también soporte bastante bueno en la expansión de Legacy of Destruction. Y bueno, esta carta funciona más o menos como un tifón en el deck, ya que te permite descartar lo que es una carta Memento, seleccionar una magia o trampa que el oponente controle y la puedes destruir. Además de que durante tu fase principal vas a poder seleccionar un monstruo Memento que tú controles y si lo haces, lo puedes destruir y posteriormente convocar de forma especial un monstruo nivel 3 o menor Memento que tengas en tu deck. Actualmente esta carta cuenta con un precio de mercado de $60 dólares con $86 centavos, mientras que tiene un precio medio cotizado de $65 dólares. Pasamos ahora con otra carta de la expansión Legacy of Destruction que se estuvo encareciendo durante los últimos días ya que la gente la está buscando para incorporarla en lo que es la estrategia de UL. Y bueno, estamos hablando de Barudas the Final Bringer of the End Times, un monstruo XGZ de rango 10 que lo podemos convocar de forma especial del estradec usando dos monstruos de nivel 10. Esta carta funciona como un negador bastante bueno y un interruptor que podemos poner en el campo para esos decks que pueden convocar de forma consistente monstruos de nivel 10. Y bueno, lo que hace esta carta es que cuando el oponente activa una carta o un efecto, efecto rápido, podemos quitar un material de esta carta, negar la activación y después podemos quitar otro material de esta carta, seleccionar una carta en el campo y la podemos destruir. Además de que al principio de la fase del daño, si esta carta ataca mientras tiene un material, podemos seleccionar una carta en el campo y destruirla también. Si este monstruo convocado por XGZ ha destruido, podemos destruir una carta en el campo. Es una carta bastante buena, bastante potente y creo que tiene un precio bastante asequible para todo lo que puede hacer. Esta carta ha incrementado su precio en un 7.53% desde la salida de la expansión, teniendo un precio de mercado de $13.55 y un precio medio cotizado de $14.99 actualmente. Pasamos ahora con Minerva, The Athenian Lifesword, uno de los nuevos monstruos que tuvimos en el apartado del extra deck como soporte para el arquetipo de los Lifeswords, que como todos sabemos y ya te he mencionado antes, están recibiendo soporte bastante importante de la expansión de Legacy of Destruction. Y bueno, esta carta es un acelerador bastante potente que tiene este deck, ya que esta carta te va a permitir enviar muchísimos recursos de tu deck al cementerio, lo cual se traduce en convocar más extenders que te van a permitir terminar con un campo mucho más sólido y consistente al final del turno. Esta carta ha tenido una depreciación del 91.57% con respecto a lo que fue su precio en la salida de la expansión, por lo cual es muy recomendable que la compres si es que quieres armar el Lifesword actualmente. Esta carta, actualmente a la fecha que estoy haciendo el vídeo, cuenta con un precio de mercado de $3.22, mientras que tiene un precio medio cotizado de $3.99. Y bueno gente, pasamos ahora con una carta trampa que la gente está buscando como parte del gremio de las cartas que pueden usar de Side Deck contra la estrategia de los Tempa y Dragon, y tenemos que hablar de Seymour Archie Fins. Esta carta tuvo su salida en la expansión de Darwin Blast y ya posteriormente fue reimpresa de forma masiva en las latas del 25 aniversario. Es una carta que además tiene rareza baja, entonces la vas a poder conseguir a precios muy accesibles, y es muy fácil que te puedas hacer de tu tercia, ya que esta carta salía bastante seguido en lo que fue la reimpresión de las latas. Y bueno, esta carta lo que hace es que durante este turno ningún jugador puede convocar monstruos de forma especial con el mismo tipo de cartas, ya sea Ritual, Fusión, Sincro, X, Z o Link, de las que ya controlan. Si tú no controlas dos o más monstruos del mismo tipo de cartas, ya sea Ritual, Fusión, Sincro, X, Z o Link, todos los monstruos Ritual, Fusión, Sincro, X, Z y Link que estén boca arriba en el campo actualmente ganan 500 puntos de ataque. Es una carta bastante buena y creo que pues la gente la puede estar jugando de cara a lo que es este formato actual si no quieres optar por otras opciones que ya te he mencionado en vídeos anteriores. Actualmente esta carta cuenta con un precio de mercado de 66 centavos, mientras que tiene un precio medio cotizado de 25 centavos. Y bueno gente, por último tenemos que hablar de Black Rose Moonlight Dragon, una carta que se ha estado encareciendo también en todas sus versiones actualmente, ya que la gente la está buscando como una staple bastante potente que podemos incorporar en la estrategia de los monstruos Tempa y Dragon. Y bueno el caso es que esta carta tiene más o menos el efecto de compulsory y nos va a estar sirviendo para seleccionar monstruos que el oponente convoque de forma especial y devolverlos a su mano. Si bien esta carta cuenta con muchísimas versiones en el TCG actualmente, casi todas coinciden en que son ultra raras o variantes de ultra raras, por lo cual esta carta pues ha estado escalando bastante en precio. Casi todas las versiones de esta carta coinciden más o menos en precios similares, pero hoy día te voy a estar hablando de dos versiones específicamente que pues vienen a ser las más caras. La versión de esta carta que nos vino en la expansión de High Speed Riders, que es la versión Super, cuenta con un precio de mercado de 16 dólares con 33 centavos, mientras que tiene un precio medio cotizado de 12 dólares con 95 centavos. Ya si hablamos de la versión ultra que nos vino como promocional del manga de Yubio 5DS, actualmente esa versión cuenta con un precio de mercado de 26 dólares con 82 centavos y un precio medio cotizado de 37 dólares. Y bueno gente, eso es todo lo que tenemos para el video del día de hoy. Espero de verdad que te haya gustado, que te haya servido y no menos importante, que te hayas pasado un buen rato por acá y estés informado sobre lo que es el mercado del Yubi durante los últimos días en el TCG. Si te gusta esta sección del canal, no olvides de dejármelo en los comentarios y apoyarme con tu like y suscribirte si eres nuevo en el canal también, para que no te pierdas todo lo que vamos a estar haciendo y de esa forma me apoyas mucho para seguir trayéndote contenido de forma consistente a la plataforma. Eso es todo de mi parte, nos estaremos viendo en la próxima entrega. Chao. ¡Suscríbete al canal!